Y hey que paso hermano, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video de este Conan Excise Bien, me han pedido que muestre cual es la mejor build y las pociones y los prebajes para PvP Y sinceramente lo bueno que tiene el Conan es que no hay una mejor armadura Es decir, antes si, antes estaba la armadura de la legión silenciosa que era la mejor Ibas con ella a todos lados, incluso hasta farmear Pero ya hoy por hoy, según tu estilo de juego, pues hay muchísimas armaduras Y según como juegues, pues una será mejor u otra Y también depende de donde juegues, si juegues en frío o juegas en la zona de calor Bien, vamos a empezar a enseñar primero las armas que utilizo Las más fáciles de hacer, la más fácil de hacer es la espada dos manos de hueso de dragón Es muy fácil de hacer, es muy buena espada Tiene sesenta y pico de daño, a ver Sesenta y nueve de reducción de salud y trece por ciento de penetración de armadura Tiene paralización Y ya si le ponéis veneno, pues es la hostia Esa espada se consigue, bueno, las cosas de hueso de dragón se consiguen aquí En el sumidero, en esto de aquí Aquí está el obelisco donde teletransportas Y aquí debajo si miras hay un hoyo y encontrarás un dragón Y se entra por aquí, por esta zona de aquí Vale Pues una vez lo tengas aprendido es muy fácil de hacer y de reparar Después las siguientes son las lanzas de guerra de hombre y serpiente impecables Siempre las cosas buenas en el juego son épicas e impecables Como podéis ver aquí la lanza de hombre y serpiente Está muy chula y estas se consiguen en el volcán En el pozo de esquelos Hay que escalar cuatro pisos, si no me equivoco, cuatro o cinco pisos Hay que subir en el pozo de esquelos y se aprenden ahí en una tablilla Yo tengo dos Una con los pinchos de penetración para PvP Y la otra con el saquito para los NPC Bien, empezamos ahora con las armaduras Estas son las más que suelo utilizar Tengo ahora mismo las del DLC de Turania Ah, por cierto Si no tienes ningún DLC De nada te sirve Porque las mejores armaduras son las de DLC Por lo menos para mí Yo utilizo siempre armaduras medias Ya que con ellas puedes rodar Tenemos esta La Quilonia que te da vitalidad Y es para el calor Vale, como podéis ver aquí La Quilonia que tiene bonificación de vitalidad Y tiene dos puntitos de calor Tiene dos puntitos de calor porque es impecable Como siempre digo Las de DLC Tienes que hacerte las impecables Y para hacerlas impecables necesitas Cualquier armero con nombre En una armería En una armería mejorada Necesitas nivel 60 Porque Si te vas a usar Las armaduras del juego Necesitas encontrar El armero En el propio juego Que te haga ese tipo de armadura Por ejemplo Si quieres una armadura De Darth Fari Necesitas encontrar Al armero Darth Fari Legendario Sin embargo Con las de DLC Te sirve cualquier armero con nombre Y como podéis ver aquí Tenemos ahora La de La legión silenciosa Que te da dos puntitos De cada Bonificación De dos puntitos Y yo recomiendo Que si vais a usar La armadura De la legión Porque no tenéis los DLC Que le quitéis el casco Que te da dos puntos De precisión Y eso para PvP No sirve Por lo menos Si no tienes arco Obviamente Pero Te recomiendo Que le quites el casco Que te da La precisión Y te pongas Otro tipo de casco Que te dé alguna Bonificación Diferente Por ejemplo Nos vamos a dotes Aquí a lo de las armaduras Y te buscas Y te buscas Algún casco De alguna armadura Por ejemplo Yo solía utilizar Antes En la capucha De ladrón Samorio Que te da Agilidad Si no me equivoco Y te da Puntitos de agilidad En vez de precisión Que yo no lo uso Vale Pues Como he dicho Las mejores armaduras Son Las de los DLC Así que Si no tienes ningún DLC Poco puedes hacer Recomiendo que Compartas un DLC Con algún amigo Lo compréis a mitad O algo Bien Vamos ahora Por las pociones Cuáles son las pociones Que se utilizan Para el PvP Y qué es lo que debes hacer Aquí tenemos La poción de fuerza La poción De vitalidad De carga De agilidad Y de resistencia Que se hacen En el caldero Y después Tenemos esta De liberación Que esta se hace En el templo De Derketo Tienes que subir El templo A nivel 2 Y puedes hacerlas ahí Como podéis ver Aquí Tengo bonificación De todo Son 5 bonificaciones Más las de Derketo Serían 6 Como podéis ver Aquí Tengo 12 puntitos De fuerza Ahora mismo 3 de agilidad 3 de vitalidad Ninguno de precisión Porque no lo uso 3 de coraje Y 3 de carga Tengo las estadísticas Mal Después las cambiamos Y enseñaré Cómo Cómo lo hago yo Y tenemos Los tés de hierba Y las sopas de aloe Que es la comida Te tomas una sopa Te tomas un té de hierba Y mirad Todas las bonificaciones Que tenéis ahí Por un ladito Tenemos Muchísimas bonificaciones Esto es lo mejor Para el PVP Vamos a enseñar ahora Cómo se hacen Las pociones Y dónde También tenemos El extracto de aloe Te tomas extracto de aloe Sopa de aloe Y té de hierba Te pones el extracto de aloe Aquí Para que tengas Las tres cositas En la parte de arriba Bueno O donde tú juegues Yo me lo pongo Siempre la comida Me lo pongo Por la parte de arriba De la rueda Bien También tenemos Por aquí La ruedita Tenemos Tres armas Y las pociones Los antídotos de sed Que se hacen Obviamente En el templo de sed Los cura todo Violeta Que esto Es lo mejor Que puedes usar Para curarte El veneno Y la parálisis Pero son muy difíciles De hacer Te pide como mínimo Cinco Cinco Glándulas de serpiente Y son muy difíciles De conseguir Lo mejor Es la poción de sed Bien Vamos ahora A enseñar Cómo se hacen Las pociones Nos venimos aquí Al caldero De la alquimia Las pociones Serían estas Tenemos La de carga Agilidad Resistencia La de supervivencia Que no la uso La de fuerza Vitalidad Y la de precisión Que tampoco la uso Bien La de carga Se hace Con Un frasco de vidrio Base alquímica Y Polvo de loto Escarchado Que se consigue En la nieve Si queréis Que haga un vídeo Por ejemplo De cómo se consiguen Muchas bases alquímicas Dejádmelo en los comentarios Que lo haré Después tenemos Después tenemos La poción De agilidad Que se usa Con el polvo De loto carmesí Que está En el pueblo Simerio Después tenemos El de resistencia Que es también Con el de loto carmesí Y el de loto dorado Que se consigue En el volcán Después tenemos El de supervivencia Que no se usa Y el de precisión Tampoco que lo uso Y tenemos El de fuerza Y el de vitalidad El de fuerza Es el más difícil De conseguir El loto gris Que ese no se planta Ni se encuentra En el mapa Sino en cofre Y el de vitalidad Tengo un truquito Que te da Estas dos pociones En uno Que sería Ir al barril De fermentación Y hacer vinos Hacer muchos Muchos vinos El vino Se hace Con el agua purificada Pulpa De vallas Del desierto De vallas De las tierras altas Y el agente ludante La agente ludante Se encuentra A las alrededoras De azagar Las vallas De las tierras altas También Y después Las vallas Del desierto Se encuentran Cerca del río Pues El truquillo Esta Meter las vallas Aquí Para que se hagan Las arras De vallas Y nos bebemos Cinco Vinos Y notará Que estamos Borrachos Y nos aumenta La fuerza Y la vitalidad Pero como podéis ver Te baja la resistencia Te va bajando Ella solita Y para quitarlo Nos tomamos Un antídoto De ser Y se te quita Verás todavía Un poco Como que estás Borracho Pero no hay Ningún problema No se te gasta La resistencia Ni tienes que estar Esperando A que se te Recupere La resistencia Porque tarda Un par de minutitos Bueno Y como podéis ver Puedes saltar Correr Te baja Muy lentamente Y se te Recupera Ahí está Pues después Después de esta Borrachera Vamos a enseñar La build Que yo utilizo Bien Nos venimos A hacer las pociones Puedes hacerte Las pociones De loto Que te restauran Los atributos Y las dotes Pero yo me hago La poción De memoria bestial Esta si no me equivoco Se aprende En la mazmorra De lleva al sal Y esta solo Te restaura Los atributos Uy Que me he equivocado aquí Te restaura Solo los atributos Y como podéis ver Con las pociones Y la armadura Tengo ya 12 puntos De fuerza Y los 3 De las otras cositas Y ahora Vamos a empezar A poner Los puntos Como debe ser Yo recomiendo Que como mínimo Mínimo Ya después Pon lo que tú quieras Te pongas 3 puntos De vitalidad 1 De agilidad Un puntito Me refiero Hasta que llega El circulito Otro puntito De coraje Y otro puntito De carga Para que puedas Llevar las armaduras Las pociones Que las pociones Pesan bastante Puedes llevar La armadura Las armas Y las pociones Así que con un puntito De carga Es más que suficiente Y ya luego Todo a fuerza Recomiendo Toda fuerza Para pvp Para ser un guerrero Chachipiruli Toda fuerza Siempre Estas cositas Las estoy enseñando Sin Sin armas Legendarias Y sin nada Después hay armas Legendarias Que te encuentras Que te dan Más bonificaciones Pero esto es Sin armas Legendarias Nos ponemos Otro puntito De vitalidad Así tenemos 4 Y ahora nos sobran 43 puntos Que yo recomiendo Que esos 43 puntos Lo pongas En donde tú quieras Pero Yo lo sigo poniendo En vitalidad Tenemos Ahora Las sopas De aloe Y los test De hierba Que estos se hacen En En la cocina Obviamente Los test de hierba Te los hace El propio cocinero No tienes que aprenderlo Vale Aquí En la cocinita En el fogón Tenemos que hacer Agua purificada Muchísimas aguas purificadas Y para hacer Las sopas Que enseñaré Más adelante Donde está la receta Hay que hacer Sopas Que se hacen Con sal Y carne silvestre Carne silvestre Te la dan los lobos Por ejemplo Y la sal Poniendo piedra En el molino Y después tenemos Los test de hierba Que se hace Con hojas de aloe Que están por el desierto Fibra Y el agua purificada Fácil de hacer Y las sopitas de aloe Las tenemos En una receta Por aquí Debajo de azagar Y justo encima De la guarida Aquí tenemos La vía comercial Y justo En estas montañitas De aquí Que separan La parte verde De la parte marrón Tenemos Unas estructuras De De estas Del mapa De color negra Y tenemos Que escalarla Aquí Escalamos Y ahí Hay un librito Con las recetas De sopas de aloe Recomiendo Que sea Una de las primeras Cosas Que aprendas Porque Las sopas de aloe Recuperan Mucho Mucha energía Mucha vida Vale Pues Esto ha sido Todo Esto es Lo que yo Utilizo Lo que se suele Utilizar Para Para pvb Espero Que te haya gustado Deja tu buen Like Suscríbete Si no estás Suscrito Y Si quieres Más vídeos Que enseñes Más cositas Pues déjamelo En los comentarios Y Seguramente Haré un vídeo Aprovecha ahora Que tengo Poquillos Suscriptores Entre comillas Y Te haré caso Suelo leer Todos los comentarios Nos vemos En otro vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!